Margarita, cuando terminemos el dictamen de la Comisión de la Familia, si no hay más intervenciones, someto a consideración el dictamen leído de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, leído por el diputado David Reyes. Los que estén de acuerdo, favor de votar. Estamos votando, diputados. Se cierra la votación con 50 votos y se apruebe el dictamen número 1 de archivo de la Comisión antes mencionada.